Una escultura viva en la que 20 bailarines se adueñan y transitan en el espacio. Es como se describe la instalación performativa Lo Personal Colectivo, de la coreógrafa alemana Isabel Schatt. Durante el ensayo de la obra que se presentará en el Museo Universitario del Chopo los días 4, 5, 9 y 10 de febrero, Schatt mencionó que el compromiso físico va más allá de pasos de danza contemporánea y trata de tocar temas políticos a través del trabajo físico y de su práctica artística y coreográfica. Es el desafío, digamos, como de crear una sociedad utópica diferente a la que vivimos ahora, en cómo nos relacionamos realmente como seres humanos los unos a los otros. La propuesta, cuyo enfoque principal es la idea del colectivo, de lo personal a un cuerpo grupal, forma parte de Mexibility, dentro de la programación del Año Dual Alemania-México. Con información de Luis Galindo e imágenes de Oscar Valencia. NotiMex.